Arroyo de Arias. Esto es un afluente del Arroyo de la Choza que va a reconquistar. Vamos viendo acá, llena de cardos, pero bueno. Acá está, el puente sobre la ruta 47. Y allá hay otro puente. Más al fondo. Estamos tratando de llegar. Se pegan los cardos, eh. Brojos. Hay un puente medio raro acá. Aparte, los mosquitos. Juncos. Seguimos caminando por acá. Hay monjarra, vea qué lindo que está. Debe venir a pescar acá. Bueno, este puente, no sé a qué se debe. O de qué era. Se ve que era el puente antiguo de la ruta. Pasan estos cardos. Bueno, acá estamos. Este es un puente. Que se ve que era el puente antiguo de la ruta. De la ruta 47. Para allá, estamos viendo sentido hacia Represa-Royero. Y para allá, Mercedes. Y para allá, Mercedes. Bueno, saludos.